Consultamos también la opinión de analistas en temas de conflicto y paz, algunos coinciden en exigirle al ELN el cese al fuego unilateral para reanudar los diálogos de paz. Académicos consideran que el proceso con el ELN no puede seguir en medio de la confrontación porque son los ciudadanos y los miembros de la fuerza pública quienes sufren directamente los actos terroristas de esa guerrilla. Con el ELN es imposible negociar en medio de la confrontación, hay que negociar un cese del fuego si no el proceso no es viable porque el ELN tiene una actitud, digamos una actividad terrorista como la que desarrolló en Barranquilla y ha desarrollado en otras partes que hace imposible e insostenible una mesa de diálogo. Argumentan un fraccionamiento del ELN ya que el comando central no tiene control sobre los frentes urbanos. Frente a un gobierno que ha expresado toda la voluntad de avanzar en una negociación, frente a una negociación que en Quito estaba dando sus frutos, frente a un relevo en la conducción del proceso por parte del gobierno, pues esto lo que está señalando es que mientras que Pablo Beltrán y el COCE están también mandando las señales de su interés en avanzar y de su interés en pactar un nuevo cese al fuego, pues los frentes parecen estar saboteando esa posibilidad. La suspensión del quinto ciclo de negociaciones por parte del presidente Santos puede intensificar el accionar terrorista de esa guerrilla, por lo que, argumentan expertos, el gobierno debe exigir el cese de hostilidades. El balón se encuentra en estos momentos única y exclusivamente en el campo del ELN. Juan Manuel Santos suspende las conversaciones, pero no las va a reactivar hasta tanto. El ELN no acepte que cometió esos actos terroristas y esté dispuesto a decretar un cese unilateral al fuego. Si esto no ocurre, el proceso no va más. Los expertos coinciden en exigirle al ELN seriedad en el proceso. Gracias.